Bien, pues para enseñarles un poquito de Malmö Vean que belleza Hoy estamos a 12 grados El aire aquí sí se siente un poquito frío, pero Con el sol no hace tanto Está muy bonito aquí, tranquilo, no hay nada de gente Aquí para meditar y para darle gracias a Dios de todo lo bueno y lo malo que ha pasado Está ideal Todo lo malo aquí se queda Así que hay que sacar todo Todo el estrés Todos los malos pensamientos Y darle gracias a Dios que tenemos vida Ya no sabemos cuánto tiempo nos la presta Muchas gracias Dios Gracias 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 Gracias